Bienvenido a la Mesita de Cor No hay nadie, no ha llegado nadie. Ay, pero bueno, qué noche la de anoche. Hoy ando temerosillo y bien ciscado porque esta noche estuve viendo unas escenas espantosas de esta... Ay, ¿cómo se llama? Esta... Ay, ¿cómo se llama? Ahí es donde siempre salen unos tipos horrendos que caminan despacito, todos hambreados, diandrajosos. ¿Cómo se llama la serie, por favor? ¡The Walking Dead! ¡No! ¡No, no! ¿Qué Walking Dead ni qué nada? No, yo me refiero a toda la bola de empleados que salen despacito todas las noches por allá del Metro Panteones y que vienen de la chamba buscando el primer puesto de quesadillas de sesos que se les ponga enfrente para mitigar el hambre. Ay, me da dos de sesos y una chicharrón con salsa roja, por favor. Por cierto, yo no sé qué tanto, tanto traen los portafolios que hasta parece que se les va a zafar el brazo. Ay, no, qué horror. Pero ahora que lo pienso, la verdad es que sí hay mucho parecido entre los zombies de las pelis y nuestra sociedad actual. Para poco no. Se los digo en nombre de todos los zombies del mundo. Digo, en nombre de todos los meseros del mundo. Por ejemplo, a mí la única mujer que se me ha acercado en toda mi vida, bueno, además de mi mami, de mi tía y de mi abuelita, fue una compañerita de quinto. Sí, señores, aunque no lo crean, era quinto, que era quinto de primaria cuando pasó esto. Ella se llamaba Tania y nos poníamos a estudiar matemáticas en un rincón. O sea, Tania, rincón. Total, que cuando mi lusa madre le preguntó a Tania qué quería conmigo, Tania le dijo que lo único que le interesaba de mí era mi cerebro. Y fue ahí cuando dije, ¡Ay, no! Tania es una zombie. ¡Me quiere comer! ¡Es una zombie! ¡No! ¡No seas niña! ¡No seas niña! ¡No soy niña! ¡No soy niña! ¡Ay, sí! Yo les estoy diciendo esto porque en estos tiempos modernos el mundo está lleno de zombies. Yo solo quiero aconsejar a todas las mujeres, sobre todo ahora que es viernes, que cuando su marido llegue en la noche le hagan la prueba zombie. Si es viernes y llega tambaleándose y oliendo a estado de putrefacción, tufo de tacos de cabeza, y además balbucea palabras incomprensibles como ¡Y ese de 500, ¿qué incluye? No. Es muy probable que estés durmiendo con un muerto viviente. O con Isra. Nos vemos en la próxima mesita de Paul. Escríbanme porque todos sus comentarios ¡Zombie envenidos! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Eres otro zombie! ¡Ay, no! Es el Weebus. Perdón, perdón, me asusté. ¡Venga la alegría, recibe el nuevo día! Llénate la vida, canta una canción. ¡Venga, venga! Deja que el amor sea solo y te acaricie y que acompañe tu voz. ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! Gracias.